¡Díselo! 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 ¡Bah! Tu compas tu cuerpo pa arriba, pa pa bo ma, laą pa lo to pa tapas de lo codes Bómez tu cuerpo Bómez tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito que se a delirando Bómez tu cuerpo Bómez tu cuerpo Como si fuera una culebritija Yo de una culebritija Iba con una baritija Yo de una culebritija Iba con una baritija Que le desejolate así tico yo de acá no pico, me con tu son tico Que le desejolate así tico yo de acá no pico, me con tu son tico Tiene una cola bústica, y va con una bártica Tiene una cola bústica, y va con una bártica A que le desea que es cíntico, que es genótico, que es genótico A que le desea que es cíntico, que es genótico ¡Epa! Y arriba las mujeres Que son fieles ¡Ja! ¡Oye! ¡Celuda! ¡Za! 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 Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' lo otro, pa' de otro Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que está delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo como si fuera una culebre tija, se tiene una culebre tija Chipe con una mares tija, se tiene una culebre tija, se pone una mares tija a gia le desee que existi conllee que enótico le cuento sótico a gia le desee que existi conllee que enótico le cuento sótico son tığını una culebre tija, se pone una mares tija, se tiene el licenciado chipe con una mares tija, el pasito licenciado, el pasito, el pasito ¡DICE! Eso, eso, morena, cábatelo, morena Venga, 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 venga Son, son, morena, son, morena Y como se mata, se mata el gusano Y como se mata, se mata el gusano Y como se mata, se mata el gusano Échale la San Marqueña, primo Y así se goza en la central de abajo, son, primo Y como se mata, se mata el gusano 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 Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura más bajo De la rodilla para arriba Esa Marqueña de mi vida Esa Marqueña de mi amor Y como se mata, se mata el gusano